¿Cuántos divisores tiene un número primo? Bien, acá debajo, un número primo, aquel que sólo es divisible entre el mismo y el 1, o sea, tiene dos divisores nada más, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá, tiene dos divisores, se sobreentiende que positivos, ¿de acuerdo? No lo olviden, ya está. Entonces, hasta ahí, ejemplo, por ejemplo, el número 11 sólo se le puede dividir entre 1 y entre el mismo 11, ¿verdad? Si lo divides entre cualquier otro número positivo no va a salir exacto, ¿verdad? Por eso 11 es un número primo. Listo, hay varios ejemplos, por ejemplo, 7 también es un número primo porque sólo lo puedes dividir entre 1 y entre 7 nada más. Y listo, entonces esta es la respuesta, tiene dos divisores los números primos.